Hola amigos, soy el Dr. Ahorro. Yo quería platicar un momento con ustedes acerca de algunas de las consideraciones que debemos tomar cuando vamos a contratar un préstamo o un crédito. El contratar un préstamo o un crédito no es una decisión que se debe tomar muy a la ligera. ¿Por qué? Porque el tomar este tipo de cosas a la ligera es lo que a largo plazo nos puede llevar a muchas dificultades. La primera consideración que debemos tomar es cuánto nos cuesta. O sea, no solo los gastos de abrir el crédito, de contratar una tarjeta de crédito, sino la tasa de interés que vamos a estar pagando. ¿Qué es la tasa de interés? La tasa de interés es el dinero como es para el dinero como todo lo demás que se renta. Si uno renta un automóvil, un departamento, tiene un precio. El precio por rentar dinero es nuestra tasa de interés. ¿Cómo podemos cuidarnos de esto? Bueno, primero hay que hacer una comparación entre qué es lo que nos están ofreciendo las diferentes instituciones antes de decidir con cuál vamos a contratar. Hay diferentes tipos de tasa también. O sea, hay tasas variables que van variando conforme pasa la economía y las tasas fijas. Una tasa de interés fija normalmente nos sale muy caro, pero como bien recordarán aquellos que vivimos los inolvidables años de la crisis económica en 1995-96, las tasas de interés sí se pueden disparar para arriba de una manera muy fuerte. Una de las cosas que tenemos que fijarnos también es las condiciones del préstamo. ¿Cuáles son las condiciones del préstamo que nos están ofreciendo? Esto viene en el contrato que nos dan. Lamentablemente mucha gente no lo lee y se mete en problemas a largo plazo. Ejemplo de esto. ¿Nos permite el contrato hacer un prepago? O sea, si las condiciones de repente varían, nos permiten hacer un prepago de la cantidad de adeudada para ya no estar pagando más intereses. También hay que checar cuáles son los intereses moratorios que nos cobran en caso de haber una falla. Tenemos que tener cuidado también cuando vamos y pedimos uno de los préstamos, que demos datos verídicos a la institución que nos va a otorgar el préstamo. ¿Por qué? La razón principal es que estas son gentes profesionales, conocen su negocio. Y ellos nos van a poder aconsejar, si les damos los datos verídicos, si verdaderamente tenemos la capacidad de pago para hacer frente a este préstamo que nos están otorgando. Hay que recordar siempre, el hecho de que nos den un préstamo es un privilegio y tenemos que cumplir. Por último, tenemos que también pensar qué puede pasar que puede llevarnos a no cumplir con el préstamo. Podemos perder nuestro trabajo, podemos ser víctimas de una enfermedad. Podemos ser víctimas de una situación económica, como por ejemplo pasó nuevamente a mediados de los noventas, que las tasas de interés se disparan. Habiendo pensado esto y tomando las precauciones necesarias, podemos seguir adelante y contratar nuestro préstamo. Yo soy el Dr. Ahorro y me despido de ustedes con esto. Hay que preguntarnos si verdaderamente necesitamos lo que estamos a punto de comprar. Con solo esta pregunta muchas veces vamos a evitar gastar en una forma dispendiosa. Hasta luego.